Y hay algo de una noticia que no se está manejando en Juego de Traderos y es más importante de todo lo que se ha dicho aquí. Cuéntanos eso. Este día, bueno de hecho anoche perdón, Hugh Hefner, director y dueño del corporativo Playboy, anunció que a partir de marzo del próximo año ya no va a llevar chicas desnudas en su revista. Y eso me parece muy grave, eso me parece algo que vale la pena discutirse. ¿Y cuál fue el argumento? El argumento es que como ya hay mucha pornografía y ya se puede acceder a internet con una facilidad, pero yo estoy en desacuerdo. ¿Y qué va a publicar en su lugar? Se van a ir más por contenidos que los contenidos de Playboy siempre han sido maravillosos, tienen excelentes cronistas, periodistas, etc. Pero me parece malo lo que está haciendo Hugh Hefner y es un tema del cual debemos preocuparnos nosotros. Manifestación de los troles. Pues por lo menos de los hombres que necesitamos leer esa revista. Para que no digan que ni siquiera entre nosotros nos respetamos. Porque Playboy hizo que puso a las mujeres desnudas de una manera tan artística que dejó de ser pornográfica. Entonces, es algo que a mí en lo personal me duele y yo sí tengo una queja muy fuerte contra este viejito Hugh Hefner que ya anunció su nuevo matrimonio con una de las conejitas. Y me da envidia. Pues yo leí que con la que estaba casado dijo que solo habían tenido sexo una vez y que había durado dos segundos. Entonces, es que ya el viejito, pues ya es Nicolás Pasquilla. Pero es que también que de pornográfico ya puede tener Playboy. Pues es lo que él dice. Es lo que yo digo. Nunca ha sido pornográfico. Sus fotos son artísticas. Bueno, cuando yo iba en la secundaria, por supuesto que para mí eso era maravilloso. Y si volviera a vivir, me volvería emocional como en la secundaria. Más bien eran eróticas, ¿no? Es erótica. Es una de las mejores publicaciones. ¿Tú no, Ruega? ¿No te gustaba Playboy? Bueno, ¿nunca te ha gustado? A mí me encanta. ¿Nunca ha sido fan? Sí, pornográfica penthouse, ¿no? Ahí tienes su colección abajo. Es más gráfica penthouse, es hustler, es digamos, ya es más porno. Y ahí hay acto sexual. Y ahí hay un acto sexual. No sé. Creo que el mundo se divide, así como el mundo de las mujeres se divide entre las que defienden a Fernanda Camargo. ¡Ah, ya, por Dios! El mundo de los hombres se divide entre los que aman Playboy y los que no. Bueno, Marilyn Monroe. Buenísima la portada. Y la revista. Yo tengo una edición especial que reeditaron hace apenas dos años de Playboy. De Marilyn Monroe. Claro, ¿no? Y además, los consumidores de Playboy saben muy bien que tienen que andar buscando en la portada el conejito. Porque si lo encuentran, les van a dar un premio. Yo nunca lo he encontrado, pero bueno. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Ay, trae una revista para que un día la busquemos! Dice Fernando González, aplausos para el joven Zeus por darle prioridad a la nota de ocho Playboy. ¡Muy bien, Zeus! Hasta que alguien complace al público, chihuahua. No, que pura pelea aquí. ¡Gracias!